Creo que todos buscamos lo mismo No sabemos muy bien Qué es ni dónde está Oímos hablar de la hermana más hermosa Que se busca y no se puede encontrar La conocen los que la perdieron Los que la vieron de cerca irse muy lejos Y los que la volvieron a encontrar La conocen los presos La libertad Algunos faloperos Algunos con problemas de dinero Porque despiertan soñándola Algunos que nacieron en el tiempo equivocado La libertad Todos los marginales del fin del mundo Esclavos de alguna necesidad Los que sueñan Los que sueñan despiertos Los que no pueden dormir La libertad Algunos tristemente enamorados Pagando todavía El precio del amor La libertad Algunos que no pueden esperar La libertad La libertad El gorrión El gorrión le quitó la casa al orden Una vez de rapiña picoteaba un cordero La lechuza se prendió de los ojitos De una rana chiquitica y un sapito Todas las abejas Todas las abejas y todas las ovejas Fueron masacradas por la gran araña Los mosquitos picoteaban a un chancho estancado Masticando mariposas de los pantanos ¡Ay, qué vida es esta! ¡Dijo un cazador! Salieron a matarse todos los animales ¡Oh, oh, oh! Salieron a matarse todos los animales ¡Oh, oh, oh! Un pavo real perdió todas sus plumas En una sangrienta entusicada La calandria fue atrapada por la serpiente Los conejos pisoteados por el elefante La hiena cantaba una triste canción Las hormigas bailoteaban sobre las iguanas El caimán se comió al pajarito Que le limpiaba los dientes con su piquito ¡Ay, qué vida es esta! ¡Dijo un cazador! Salieron a matarse todos los animales ¡Oh, oh, oh! Salieron a matarse todos los animales ¡Oh, oh, oh! Salieron a matarse todos los animales ¡Oh, oh, oh! Argentina querida, la tierra donde nací, sangre de cóndor andino, de Pumas tengo a ti La nave baja en Córdoba preguntando por mí, hoy me dio los zapatos para caminar por ahí En Catamarca duermo en Eugenio me levanto y tengo la Santa Fe Porque Luis y Juan me cuidan hace tanto, el rumbo se me deformó sacando lo que canto Mendoza vino conmigo y la Rioja me se callando Estoy hablando con Santiago del Estero, Santiago Maldonado y los hermanos que se fueron De Tucumán a Chaco sigo hasta la Patagonia, soy la flora de la pampa, la bandera, el sol y el cielo Solo sé lo que el viento me cuenta, malos climas, Buenos Aires, sale el sol en la tormenta Las corrientes entre ríos se conectan y yo que no se salga, las misiones me representan El río negro por la tinta de mi enfrenta, el techo de Santa Cruz me espera un frío que calienta Bajo a tierra del fuego y tengo el fin del mundo cerca, las tiras me cantan, danos siempre fueron y son nuevas Sin preguntan quien soy, que llevo a donde voy, soy de tierra santa Soy de donde nací, donde voy a morir, mi tierra santa Sin preguntan quien soy, que llevo a donde voy, soy de tierra santa Soy de donde nací, donde voy a morir, mi tierra santa Justo ayer me di cuenta, que solo en cuestión de plata Mientras diez veinte anillos cobran, una sola es la que paga Veo como piensa la gente, a veces la diferencia, es tan grande que parecen, seres de alguna otra tierra Que me dicen de esa casa sola, que se ve desde un avión Quizás la soledad no haya dolor de pensar De pensar, de pensar en nada, no en nada, no en nada, no en nada, no en nada Quizás la soledad no haya dolor de pensar En la oficina del trabajo, llegando el año nuevo Todos se peguen por ese maldito ascenso Con la cuota de frustración, algunos la vivan de ruedas La azura se pone grande y cada uno tendeza Que me dicen de esa casa sola, que se ve desde un avión Quizás la soledad no haya dolor de pensar De pensar, de pensar En nada, en nada, en nada En nada, en nada, en nada 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 ¡No, Kiko! ¡Alto! ¡No, Kiko! Y deberás plantar y verás si la flor nacer y deberás crear si quieres ver tu tierra en paz el sol empuja con su luz el cielo brilla renovando la vida y deberás amar amar, amar amar hasta morir y deberás crecer sabiendo sabiendo reír y llorar la lluvia borra la maldad y lava todas las heridas de tu alma las heridas de tu alma Tan solo así serás feliz Y deberás luchar Si quieres descubrir la fe La lluvia borra la maldad Y lava todas las heridas De tu alma Esta agua lleva en sí La fuerza del fuego La voz que responde por ti Por mí Y esto será siempre así Quedándote, oyéndote Y esto será siempre así Quedándote, oyéndote Y esto será siempre así Tengo tiempo para saber Si lo que sueño concluye en algo No te apures No te apures Ya más locor No te apures No te apures No te apures No te apures De un morroble el camino Soprar siempre se pica en algo De no ver que bien te voy Cuando en tus ojos me cortas y las traspalas La noche es libre sin sol Pala el día te nubla la voz Son su sol Spas y altamente Poder ser la luna Poder ser la luna Poder ser la luna Poder ser la luna Hoy tu pollera gira en el viento Quiero verte bailar Entre la gente Entre la gente Quiero verte bailar No importa tu nombre si me puedes contestar Son tantos tus sueños que ves el cielo Mientras te veo bailar Hoy tu sonrisa es limpia y gira Quiero verte bailar Entre la gente Entre la gente Quiero verte bailar No importa tu nombre si me puedes contestar Son tantos tus sueños que ves el cielo Mientras te veo bailar Mientras te veo bailar Mientras te veo bailar Te veo bailar Mientras te veo bailar Quiero verte bailar Entre la gente, entre la gente Quiero verte bailar No importa tu nombre si me puedes contestar Son tantos tus sueños que ves el cielo Mientras te veo bailar Mientras te veo bailar Otra vez que tú me dices que sí Una vez que yo te digo por fin Esta fresca, radiante, en todo expectante Tan bella, creciente, altiva, elegante Quiero decir que no me voy a ir Ya estoy aquí, solo quiero subir Estoy genio, brillante, lámpara mediante Estoy flor de atorrante, un contursi maleante No sabes de un no No hay luz que no concuerde Tan cerca los dos Los dioses resplandecen hoy Es el día perfecto Nos quitamos lo puesto Colondrinas en pleno cortejo hechicero Hoy es el día perfecto Todos hablan de esto Carrusel de los sueños Borriones pequeños Se puede ver a Baganer en ti Dicen que está Frank Sinatra en mí Estás toda divina subiendo la cuesta Toda exultante, damasco crocante Quiero decir que no voy a partir Ya estoy aquí, solo quiero subir Estoy genio, brillante, lámpara mediante Estoy flor de atorrante, un contursi maleante No sabes de un no No hay luz que no concuerde Tan cerca los dos Los dioses resplandecen hoy Hoy es el día perfecto Nos quitamos lo puesto Golondrinas en pleno cortejo hechicero Hoy es el día perfecto Todos hablan de esto Carrusel de los sueños Borriones pequeños Hoy es el día perfecto Nos quitamos lo puesto Nos quitamos lo puesto Golondrinas en pleno cortejo hechicero Hoy es el día perfecto Todos hablan de esto Carrusel de los sueños Carrusel de los sueños Corriones pequeños Hoy es el día perfecto Nos quitamos lo puesto Golondrinas en pleno cortejo hechicero Hoy es el día perfecto Todos hablan de esto Carrusel de los sueños Borriones pequeños Borriones pequeños Borriones pequeños Toma Luis Mañana es navidad Un pan dulce Y un poco de vino Ya que no puedes comprar Toma Luis Llévalo a tu casa Y podrás Junto con tu padre La navidad festejar Mañana Mañana No vengas a trabajar Que el pueblo Estará de fiesta Y no habrá tristezas Señora Gracias por lo que me das Pero yo No puedo esto llevar Porque mi vida no es de navidad Señora Cree que mi pobreza Llegará Al final Comiendo pan El día de navidad Mi padre Me dará Algo mejor Me dará Que Jesús Es como yo Y entonces Así podré seguir Viviendo 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 Viviendo, viviendo Nunca dormí tan poco, tal vez viva demasiado No reconozco el punto justo donde hay que frenar Me preguntaba lo que había dado y lo que me habían dejado Me respondieron que en la vida hay que aceptar De cualquier modo que te toque está bien De cualquier modo que te toque está mal Mejor abrir los ojos para saber lo que te gustaría hacer Debo haber estado dando pasos al costado Paralizado por el miedo de saber la verdad Me imaginaba que lo que habíamos pasado había quedado pisado Pero aprendimos una nueva forma de hablar De cualquier modo que te toque está bien De cualquier modo que te toque está mal Mejor abrir los ojos para saber lo que te gustaría hacer Es el momento que todo comienza de vuelta Mi corazón está alerta y el tuyo también Todo este tiempo vivido nos sirve de ejemplo Para no volver Para no volver Para no volver Para no volver a caer De cualquier modo que te toque está bien De cualquier modo que te toque está mal Mejor abrir los ojos para saber lo que te gustaría hacer Es el momento que todo comienza de vuelta Mi corazón está alerta y el tuyo también Todo este tiempo vivido no sirve de ejemplo Para no volver 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 A caer Para no volver 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 A caer Tantas veces me mataron Tantas veces me morí, sin embargo estoy aquí, resucitando. Gracias hoy a la desgracia, y al malo confiar, porque me mató tan mal, y seguí cantando. Cantando al sol como la cigara, después de un año bajo la tierra, mira que el sol de mi mente, que vuelve de la tierra. Tantas veces te borrarán, tantas resucitarás, tantas noches pasarás desesperando. Y a la hora del naufragio, y a la de la oscuridad, alguien te rescatará. Para ir cantando, cantando al sol como la cigara, después de un año bajo la tierra, Viva el Cristo, que sobreviviente, que vuelve de la tierra. Tantas veces te mataron, tantas desaparecí, sin embargo estoy aquí, solo y llorando. Y sin duda el pañuelo, pero olvidé después, que no habrá la única vez. Y seguí cantando. Cantando al sol como la cigara, después de un año bajo la tierra, Igual que el Cristo, que vuelve de la tierra, igual que el Cristo, que vuelve de la guerra. Tu amor abre una herida porque todo lo que te hace bien siempre te hace mal. Tu amor cambió mi vida como un rayo para siempre, para lo que fue y será. Lo que fue y será. La bola sobre el piano la mañana aquella que dejamos de cantar, Llegó la muerte un día y arrasó con todo, 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 todo un vendaval. Algo de vos llegaste a mí, cae la lluvia sobre París, pero me escaté hacia otra ciudad. No sirvió. No sirvió de nada porque todo el tiempo estabas dando vueltas y más vueltas que te hay en la vida para tratar de reaccionar. Un tango al mango remoleando la cabeza como un lobo de aquí para allá, de aquí para allá. Después vinieron días de misterio y frío, casi como todos los demás. Lo bueno que tenemos dentro es un brillante, es una luz que no dejaré escapar. Algo de vos llegaste a mí, cuando era pido tuve un jardín, pero me escaté hacia otra ciudad. Y no sirvió de nada porque todo el tiempo estaba yo en un mismo lugar y bajo la misma piel y en la misma ceremonia. Yo te pido un favor que no me dejes caer en las tumbas de la gloria. Gloria, 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 gloria. Gloria, 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 gloria. Algo de vos llegaste a mí, cuando era pido tuve un jardín, pero me escaté. Hacia otra ciudad y no sirvió de nada porque todo el tiempo estaba yo en un mismo lugar y bajo la misma piel y bajo la misma piel y en la misma ceremonia. Yo te pido un favor que no me dejes caer en las tumbas de la gloria. Gloria, 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 gloria. Gloria, 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 El tiempo pasa, nos vamos poniendo teclos El amor no lo reflejo como ayer Y en cada conversación, cada beso, cada abrazo Yo decía, yo decía eso antes, pero nadie me fijaba Me viví siempre un pedazo de razón ¿Qué pasa con los años? ¿Qué pasa con los años? Pasan los años y como cambia lo que siento Lo que ayer el amor se está volviendo Se entriendo Porque años atrás, tomar tu mano, tomar tu peso Se forzaron un poquito, formaron parte de un aventazo El tiempo pasa, nos vamos poniendo teclos El amor no lo reflejo como ayer Y en cada conversación, cada beso, cada abrazo Se impone siempre un pedazo de temor ¡Llevo! ¡Llevo! A todo dice que sí A nada digo que no Para poder construir Para poder construir La terriente armonía Que pone teclos y teclos los corazones Porque años atrás Tomar tu mano, robarte un peso No Si incorciaron un po' Veneto No un momento Tomar el parco De una verdad La terriente armonía ¿Qué pasa con los años? ¿Qué hay que perderán? V metaphor ¿Qué hay que perderán? No pate Caterra ¿Qué pasa con los años? Nos vamos poniendo tecnos, el amor no lo reflejo como ayer Y en cada conversación, cada beso y cada abrazo Se me pone siempre un pedazo de temor, temor ¡SHAINED!